Ciudadanos, empresas y gobierno hacen uso de las aplicaciones e indirectamente de los servicios y la infraestructura para consumir y producir información digital. Ellos, los usuarios, hacen parte fundamental del ecosistema digital. Actualmente, gracias a Vive Digital, los usuarios de los servicios de telecomunicaciones cuentan con un régimen de calidad y protección, se capacitan en el uso responsable de las TIC y la población con discapacidad accede a las tecnologías. Además, en estos cuatro años de gobierno, los usuarios tendrán a su disposición más de 800 puntos Vive Digital para acceder a la tecnología en todos los rincones del país. Estas iniciativas contribuyen a generar empleo y promueven la inclusión social. Vive Digital. Tecnología en la vida de cada colombiano. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina